Muy buenas amigos de Click5 de Dani y su cámara. Muy buenas. Estamos en Monte Aragón. Primero hemos estado en Talavera de la Reina y ahora estamos en Monte... aquí. Aquí ven la línea directa a Cáceres, vía 2. La salida no tiene muchos trenes en esta estación, como se pueden imaginar. Vamos a ir fijándonos así en pequeños detallitos, que siempre está muy bien. Aquí vemos la sala de espera, que está cerrada, al tráfico. Aquí vemos el reloj, el gabinete de circulación. No es que haya una gran circulación de trenes y eso. Aquí vemos un sitio donde guarecerse de la lluvia, que está todo pintado. Aquí vemos el reloj. Aquí vemos el reloj. ¡Suscríbete al ratón! Aquí vemos el reloj. Gracias por ver el video. 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 Gracias.